Y con imágenes del partido que disputaron los tarcos con Universitario. Vamos a dar la información de la tercera fecha del torneo del interior. Todo previsto para mañana sábado, donde Tucumán Rugby debutará como local en el torneo, jugando frente a Gimnasia y Agrima de Rosario. El arbitraje de Juan Pablo Federico desde las 15.30 en Marcos Paz. El debut del verde y negro con sus dos victorias consecutivas. Universitario por su parte va a jugar con Córdoba Athletic con el arbitraje de Emilio Traverso, pero a partir de las 16.10. 15.30 en Rosario, Duendes con los tarcos. Jockey de Rosario por su parte va a recibir a Natación y Gimnasia. Mientras que Urucure, el campeón cordobés, va a recibir a Tucumán Launtenis. También habrá fecha por el torneo del interior B, donde la tablada de Córdoba será local ante Huirapuca de la ciudad de Concepción. Son los partidos entonces de los equipos tucumanos para este fin de semana en el torneo del interior.